Oye, bueno, lo que acaban de mostrar es parte del lore del cual vamos a estar explicando también, te lo voy a explicar como parte todo esto Y en sí, o sea, ya lo vimos, yo creo que ya puedo soltar un poquito y es directamente, ok Fenrir fue contratado por Davos, ok Fue contratado por Davos para utilizar todo su conocimiento para crear lo que vimos, ok En el cual Davos, o sea, perdón, Fenrir muy arrepentido Dice, este no es el camino en el cual yo quiero llevar mi trabajo, ok Entonces después lo vemos con Termite Y Termite le dice, ok, pero está seguro que ahora está ok tu fórmula Y le entrega su, lo que vemos, su mina de miedo FNAP Hola a todos y bienvenidos a la operación Dreadfactor Es el pequeño link que les regaló Se viene Vale, ahí tenemos todo el contenido principal Operador con su lado de Rework Exacto Un poco de roadmap para mí, o sea, va, para actualizarnos un poco Ahí viene el tío Alexander Ojo, ya lo presenta al personaje que tuvo Efectivamente, entonces estos son los agentes de Redhammer, amigos Siento que son muchos Los de siempre no puede ser, o sea, siempre son el mismo número Creo yo, siento que World War tenía menos Permanente, como ya hemos comentado Exacto Ahí viene una sorpresa Se lo diré eso Ahí hay una sorpresa Efectivamente, ahí vemos el cambio que hemos comentado Ah, es Rework de Grimm Ah, dicho que vamos a poder probar a Frost, este technical de server Eh, no lo sé Ojo Ya vemos un poco de ejemplo Sí Eh, parece que sí Qué guapo Bueno, ahí es lo que podemos ver Eh, como Fenrir despliega su utilidad El cual, ok, no es como tan Tan difícil, no es como un Banshee Melusi Es como, es como que eso, ¿no? O sea, te nubla completamente la visión Eso sí Si uno para Orcina, si entra en ese alcance, en esa distancia Supongo que el atacante lo ve Sí, lo ve Obviamente el atacante, o sea, el defensor, perdón El defensor Sí Pero, eh, el defensor también es afectado Claro Es un arma de doble filo, eh, así que El cual hay que tener mucho ojo El único que puede ver a través, eh, es Fenrir ¿Puede ser? ¿Cierto? Eh, sí En parte, en parte sí Y aparte de que, eh, quiero que quede claro No es un humor Claro, no No es un humor No piense que con Glass Y no Puedo echar a la Sun Sí La Sunshine Quiero, quiero dar un dato Un dato Que tal vez no es como Muy, muy, muy importante Pero, eh Eh, Sunshine Kim Que es ella que ha sido diseñadora De muchos personajes de Rainbow Sixthitch Ya no trabaja con Ubisoft De hecho, este es su último trabajo Con su agente A menos que la contraten a futuro Pero ella ahora se fue De Ubisoft Y va a estar trabajando Con Activision Actualmente Así que Es el último trabajo De ella Así que hay que Encuentra que su trabajo Ha sido impresionante A nivel diseño De agente Encuentra que Es demasiado genial Es como que no Es como No sé Siento que no es De Rainbow Sixthitch Es como un agente Una cosa Tiena Sobre la cápsula Que lleva el personaje Esa cápsula Que lleva en el cuello ¿Por qué? ¿Lo sabes? No No lo sé No lo sé Bueno, ahí está indicando El dispositivo ¿Tú dices que es el dispositivo En el cuello O tú dices Así como la máscara Que tiene Sí, la máscara Esa que tiene Efectivamente Sí, el casco Eso la Sí, me imagino Que es como El que inhibe Sí Es como la protección Para él no ser Afectado por esta Neurotoxina Que es lo que está indicando Acá Esta persona De Ubisoft En el cual nos indica De que Ok La FNAT La mina FNAT Libera Un gas El cual Libera neurotoxinas Y afecta Tu neuroconciencia En el cual Te hace sentir miedo Y te Te genera una paranoia Para la gente Que no conoce la paranoia Es una sensación En la cual Tienes mucho miedo Y te entra A un nivel Desesperado Entonces Eso es lo que genera Estamina Es un nivel De ansiedad Terrible De paranoia En el cual Te desconcentra Y te nubla La mente Por así decirlo Y por eso Se genera como este Efecto de que Se vuelve todo Oscuro Tiene un total De 5 Como bien habéis visto Y Está guapo O sea Un detalle también Que quiero comentar Es que la habilidad El dispositivo Se activa Cuando FNAT Lo activa No se activa Cuando pasa Un defensor Un atacante Perdón Sino que FNAT Lo tiene que activar ¿Vale? No Creo que es así ¿No? Así es Y dentro de esos detalles No sé si ya Bueno Es que están justamente Mostrando el gameplay Sí Creo que ya lo puedo decir Es de que Tiene 5 Tiene 5 utilidades De esas 5 Las cuales puede mantener 3 activas Aquí lo estamos viendo Fíjate Sí 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 Y las puede desactivar Cuando él quiera ¿No? Exacto Pero al estar activas Tú las puedes romper Efectivamente Ah vale Son trampas antibalas O sea Son dispositivos Pues eso Exactamente Vale Vale No lo sabía esto Ok Entonces Solo se activa Cuando FNAT Él lo active Y lo desactiva Cuando él Quiera Básicamente O sea La habilidad Es infinita ¿No? No se gasta No No se gasta Es infinita No es infinita Aquí vemos el armamento Cuidado con esto MP7 Cira Cuidado Sí Sí Es bastante interesante En la secundaria Se me caga un poco Dos de velocidad O sea De salud Cuidado tú De segunda arma principal Tiene la escopeta De los rusos Que no está mal La verdad Es una buena escopeta Sinceramente Y aquí tenemos Pues la baliff ¿No? La baliff Esta De secundaria Me gusta Es buen arma Sí Es buen arma Pero bueno Tengo que pensar Que hay una gente Que tiene que generar Una arquitectura Dentro del mapa Para poder sacarle El máximo provecho De su utilidad Por ende Encuentro que la baliff Sí Está bien Pero por ejemplo Tú también Podrías depender De otro agente El cual Te ayude a generar La estructura Dentro del mapa Si me hubiera gustado Otra Otra arma Como secundaria A mí me hubiera gustado Tal vez un SMG O una pistola Simplemente Pero Porque SMG En defensa Tenemos muy poca Sí Y a mí la MP7 No me gusta Como arma principal A mí no me termina De gustar tampoco O algo más así Que hayamos visto menos Es que la MP7 O tal vez Como una ¿Cómo está esto? Una 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 carabina de Jager Sí Exacto O una O una escorpión De él ahí A tomar por saco Hermano O sea Algo diferente Tío Que no te espera ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Oye y una cosa Cina La habilidad Él Él tiene una distancia Para activarla Y desactivarla O no importa Donde esté No Igual Tiene como un rango Vale El tema puntual Es que tú tienes Que sí o sí Apuntar al dispositivo Vale No es algo Que Perfectamente Puedas Y Como que No Tienes que sí o sí Apuntar al dispositivo Y esto te recuerda mucho A las minas antiguas De Lesion ¿Te acuerdas que tú En las minas antiguas De Lesion Podías mirarlas Por todo el mapa Exactamente Es lo mismo Cuando se activa Una mina Se pone De color rojo De inmediato Entonces por ejemplo Tú la puedes estar viendo A través de la pared Y se va a ver Ahora Perfectamente Tiene Buena sinergia Con una buena cantidad De tramperos Tramperos como Capcom Exacto Camperos como Thorn Que ahora sí Le vas a poder sacar El provecho Esa mina Que en realidad La encuentro muy inútil Muy débil Porque te da el tiempo Para poder arrancar Y con ayuda de esto Tú ya no sabes No, no, no O sea ¿Cuál te avisa Dónde puede estar la mina? Claro Pero Cabeira aprovechas Y tal Sí Todo esto son habilidades Con las cuales puedes combinar La habilidad de Fenrir Que vienen bastante Bastante bien Aquí vemos Estos son principales Counters ¿No? Efectivamente De hecho Yo dentro del gameplay Me tocó Contra una caveira Después de una mina Y créeme Que fue el peor juego De terror De mi vida Oulah Oulah Una caca Una caca Que después de esa nube negra Te aparece una caveira Con escopeta Que es lo peor Que te puede Aquí vemos Como finca Curiosamente El boost Se quita Ese Esa nube ¿No? Sí No es que la quite Sino de que Acelera el tiempo De dispersión Exacto En el cual A medida que tú te alejes Porque tú te dejís Por ejemplo La mina puede estar activa Pero tú Ya te afectó Entonces Se demora más En desaparecer Mientras que tú La finca Te gustee El radio De El radio Se te amplía más Entonces puedes ver Un poco más lejos Y a medida que te alejas Del dispositivo Se pasa más rápido Del efecto Esa es la gracia de finca ¿Sabes si? Perdona Perdona Sí, sí Cuéntame ¿Sabes si Brava puede Bloquearla O hackearla? Me lo están comentando Si está cerrada No Vale Si está cerrada Si está abierta Sí Si está abierta Sí Pero No tiene mucho sentido Por el hecho De que Estando activa O sea Se va a activar Cuando pase un enemigo ¿Ok? O sea Si tú estás cerca Se va a activar Pero tu enemigo El atacante Igual se va a activar O sea Tendría que tener Un ángulo muy largo O muy amplio Del cual no esté dentro De la zona que abarca La cual La zona que abarca Es bastante Es mucha La zona que abarca El consulado Rework Tiene Vamos allá Vamos a verlo Ya Bueno Ahora que viene El Que guapo Ese Tau Fíjate Como mola Volviendo Ahora Yo solamente Voy a decir Es como que Hayan tomado Otro mapa Y lo fusionaron Con este mapa Y hay mucha gente Que me va a decir Oh sí Tienes razón Se parece mucho A este otro mapa El cual no voy a decir Ahora Porque quiero que Vean Los cambios Que hay adentro Y Se den cuenta De que Oye sí Esto me trae Recuerdos A este mapa Es lo que estábamos hablando Todos tenemos problemas Con Spawn Peaks Dentro del consulado Del cual Era muy Difícil Si te fijas Que las ventanas Se crearon Te fijas Que crearon Ángulos Para evitar Asesinatos Temprano La entrada De Main Esta nueva ventana Que estamos viendo Que está Al costado De Piano La zona De Piano También Fue Retocada Creando Como un Como pequeño Clóset Para poder Entrar Esa zona Hay muchas cosas Bastante interesantes Hay cosas Muy bellas Dentro del mapa Hay partes Que nos incomodan Un poco Como esta Que nosotros Pensábamos Ok Pero que hay aquí Exacto Ahí está Recién comienza El garaje Tenemos Esa Preparte Para Para que Que es lo que pasaba mucho De que Como la zona de garage Y la puerta de garage Estaba tan adelante Claro Te ibas a la tercera planta Sacaba las ventanas Y podías ver Si quien estaba Piliando detrás De la camioneta Quien estaba Piliando al fondo Etcétera Entonces para evitar Ese tipo De baja temprana Se redujo Un poco más Hacia adentro La zona de garage Mira aquí vemos La zona de caracol Si No aquí estamos viendo Wow Como ha cambiado Que guapo Si exactamente Es un mapa nuevo Prácticamente Como viste Viste que Entrando por main Si Mira a mano derecha Hay un corredor Que conecta directamente Con la zona de visado Chicos Ese corredor Que ven ahí A mano derecha Conecta directamente Con la zona de visado Se parece mucho a casa No si La zona de garage Tiene un aire a casa Yo ya lo comenté En otros videos Si Pero Pero no Mira yo te voy a decir Es que Mira es como si Hicien tomado Ahora lo voy a decir Es como si Hicien tomado La universidad Barlet Si Lo hubiesen fusionado Con consulado Es literal Una fusión Que te deja Como con La nostalgia De Barlet Pero con el gustito De seguir estando En consulado Y claro El garaje Es Muy similar Al garaje De casa Por la cantidad De Como de Cuartos Podríamos decir Sí Hay sites Que se mantienen Si te das cuenta Que hay rotaciones Que tal vez Ya no se van a poder efectuar Que era como la rotación Que estaba detrás De la camioneta blanca Porque ya no está Ese camión blanco Sino que tenemos Este auto Este vehículo Pequeño De color rojo Que en realidad No está ahí Porque sí Si te puedes subir Arriba el auto Y buscar ahí A pegarte al bridge Ok Tal vez puedas generar Eliminaciones A menos de que Tomen Acciones Contra eso A futuro Pero lo dudo Honestamente La verdad Es como que lo han ampliado Mucho el tema De las habitaciones Y demás O sea Ahí veíamos La zona ejecutiva Y tal O sea Lo habían ampliado Bastante La zona de meeting También O sea Mola Yo hice como el tracking En metrajes reales Y es La zona La cobertura de mapas Es la misma Pero se ve tan distinto Que tú piensas Que se ve más grande Pero sigue siendo como Sigue siendo como lo mismo Si es muy raro Es muy raro Honestamente Uh Cuidado Cuidado con nuestra cena Uh Que guapo Como mola Esto Esto es lo que se necesitaba En el campo de tiro Amigos Wow Si señor Si señor Es así Es lo que yo te decía Perfectamente Tenemos cosas muy similares A lo que te entrega Aim Lab Pero hay mecánicas Del juego Que No se encuentran en Aim Lab Como por ejemplo Vemos a estos agentes Que se ven ahí Pero al parecer Quiero ver si muestran algo más Si no Ya para decir Exactamente Es esto En el campo de tiro No te entrega Mecánicas Como los bots Que se agachen Que se paren Y que caminen Dando Un poquito más de realidad A lo que se acerca A lo que vendría siendo Uh Esto para Uh Para probar la La instrucción En paredes Que guapo Como mola Tío Uh Nice Eso me gusta La construcción Me gusta mucho Si Si Más que nada Aparte Es ver Cuanto Cuanto Disminuye El daño La bala Si Claro Claro Ojo Modos arcade Permanente Vamos allá Si Y aquí es donde viene La sorpresa Amigo Yo creo que Esto es lo mejor Rrrr For the full breakdown Let's go to game designer Robert Cole Robert Cole 20 modos arcade Menos mal Joder Hostia Mi colega español Grande Antonio El es de España Si si Se nota que flipa Este tío es más balenciano Que es No lo he hecho Por de ti Pero español Si A él Tienes que ir a pegar En la calle En la calle Y lo golpe Por que no me invitaste A ver En principio Vamos a tener los Osea Modos arcade Que ya hemos tenido Anteriormente Mira arriba Mira arriba Donde dice Overview A la derecha No me he fijado Que van a meter Uno nuevo No Menos mal Porque si He leído algo A ver ahora Cuando lo diga Pero si Si Team Deathmatch Va a estar dentro De arcade Para que no se asusten Mala Efectivamente Esto es el nuevo Modo de arcade Que van a implementar Que es básicamente Un todos contra todos Vale Me mola Osea Esta bien Esta bien Free for all El free for all Es como el Es como el deathmatch Exacto Pero en todos contra todos Exacto Y esto va a estar Bastante bueno Porque Te va a dar Un montón de contenido Aparte de que El calentamiento Para ti mismo Entonces Está muy bueno Está muy bueno Ese modo Se llama free for all Es un deathmatch En solitario El cual Te va a ayudar Bastante Te va a ayudar También a crear Contenido En un sentido Si quieres hacer Con tu comunidad Perfectamente Puedes hacer Así como ya Ok Premio para El que salga Primero Entre los 10 Entonces puedes crear Perfectamente Una personalizada Y lanzar el modo free for all Así que Eso va a estar Pero muy Muy excelente Ojo balances Esto no tengo ni idea Uy aquí Amigo mío Vale aquí tenemos El dispositivo El nuevo dispositivo Que ya comentamos Al principio Simplemente bloquea La visión del drone Para que no pueda ver A través de él Ya está Simplemente eso Es un dispositivo Que como bien podéis ver O sea se puede romper Fácilmente con Con un tiro Vale De hecho se ve bastante Ahí lo estamos viendo Y me gusta Como se explica La verdad Está guapo Mira Como vemos ahí En el video Pablo Que sería como que Lo ponía al medio Y se desplegaba Eso no es tonto Esa es una tontera Primero que nada Eso no es una tontera Tú lo puedes desplegar Al costado de la puerta Y la varilla Que se extiende Se extiende más Ahora Si es una puerta doble Así como la que vemos Pasando ese drone Si Vas a tener que ponerla Al medio Vale Esa 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 varilla La puede desplegar así tal cual Esa varilla que sobresale Del dispositivo Tú si disparas Ahí Rompes el dispositivo O tienes que darle al medio Tienes que darle al medio Vale 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 Ah lo puedes hackear Mira que bien Me gusta Y para que lo hackeas No tiene sentido Ah claro Para que los dispositivos En este caso Defensores No puedan ver a través Exacto Las cámaras de Valkyria Por ejemplo Las cámaras de Maestro Pero claro Pero por ejemplo La cámara de Maestro No la va a romper No pero por ejemplo Una cámara de Valkyria Va a poder ver a través Del dispositivo A los atacantes Por ejemplo Claro Pero no un drone ¿No? Claro Y bueno Aquí se viene Uno de los cambios De los balances Grimm Su Su Gauan Abarca Pero Amigo Literal Es como un 5x5 5 metros cuadrados En el cual Es mucho Lo que abarca Se Se lanza más rápido Se despliega más rápido Y abarca Más La zona Y dura Más Entonces Ese es el bufeo A Grimm Un bufeo que Encuentro yo De que Hacía falta Porque la verdad Es que era muy fácil Evitar el Grimm Porque o sea Escuchabas que lo desplegabas Y te ibas corriendo Y la abejita Ni siquiera te alcanzaba Ahora es instantáneo Literal La mierda Explota Y pa Y salta Suelta Así como toda la abeja Mola eso Mola eso Creo que es un buen cambio Si es un muy buen cambio Encuentro que está muy interesante Resalto Resalto El alcance La duración Y la duración De spot Y el poco tiempo De spot Que tiene instantáneo O sea Es lo que tú has dicho Cuando escuchaste un Grimm Se iba el tío corriendo Y no pasaba nada Ahora es como que impacta Y ya te spotea Eso es la polla Bueno cambios En los controles Para la consola Para el Magmo ¿Sabes tú? No, no Eso es la verdad Que no lo vimos Bueno cambios Para la consola Amigos Sí Sé que hay otros cambios Más adelante Que lo vamos a poder ver Que va a molar mucho Volviendo atrás En los cambios de balance Por lo que bien Nos mostraron más cosas Y no sé si Vamos a seguir mostrando Cambios de balance Pero si no Bueno lo hablamos Al final de la presentación No hay ningún problema Dentro de Grimm No solo cambiaron Lo bufearon de esa forma Sino que también Lo bufearon en equipamiento Hostia Joder No había visto El arma de Thor Mira desde hace mucho tiempo Y me dice Que era un nuevo arma Más cosas Bueno Pequeños cambios En el modo de repetición Amigos Ahora vais a ver Lo que es Es un poco tontería O sea Es algo minúsculo Pero está bien Ya Aquí viene la bomba Es la cámara libre En las repeticiones De partidas O sea Perfectamente Vas a repetir La partida Que tú querías O que jugaste Y si quieres sacar Un buen clip Y eres bueno editando Vas a poder Sacar perspectivas En tercera persona Con la cámara libre Una cosa que yo Estaba esperando mucho Porque Se me vienen Muchas ideas Bastante interesantes Como para crear Vídeos Y en general Encuentro Impresionante Yo no sé De qué opinas tú Pablo Pero creo que Es lo mejor Que han puesto Dentro de De las repeticiones Cámara libre Me encanta Es una joya Es algo que hacía falta Claro Es algo que hacía falta Es algo que está muy bien La verdad O sea Pero sobre todo Yo es que con el modo Repetición Estoy un poco hater Porque es que Va fatal O sea Va muy mal Entonces bueno Esperemos que con estos cambios También haya mejorado Metes esto Pero luego te va Alagadísimo Y dices Tío ¿Para qué me metes esto? Sabes lo que te quiere decir Si No sé Pero sí Sí Es lo que está diciendo O sea Puedes hacer un montón De cosas Que Dentro del juego Que Que mola mucho O sea Te facilita mucho más todo Exacto Por ejemplo Tomas en tercera persona Tomas en cámara lenta Si tú tienes un buen editor O tú editas muy bien Los videos Y Y quieres crear Un buen contenido De calidad En video Y producción Creo que Es la herramienta necesaria Ahora ¿Quién lo va a hacer? Mi puta Y Porque el tiempo Que toma esto Amigo Créeme Que es un montón Si tú te demoras Una hora En editar un video Donde hacen un 3K No quiero No quiero ni imaginar Cuánto te demorará Así grabando eso Bueno Esto Este es un cambio Que hicieron tiempo atrás No sé si tú recuerdas Que antes Sí Era manual Antes que No Que mucha gente Se quejaba Que el piqueo O tomar el Sedax Era automático Y mucha gente No le gustaba Porque se tenía La responsabilidad De plantar el Sedax Entonces eso después Pasó a ser manual Ahora Habilitaron la opción Para que sea Manual Siga siendo automático O ambas ¿Cómo que ambas? O sea ambas ¿En qué sentido? Ambas Así como que Si quieres Pasas por encima Y lo tomas manual O sea Pasas por encima Y lo tomas automático O pasas por encima Y es manual ¿Me entiendes? Sí Pero yo me lo pondré En ambas Lo más probable Eso último En los sobres Que ha sido No entendí mucho Bueno A ver Lo que os he dicho O sea Al final Todo lo que El contenido principal Ya lo sabíamos Y luego pues Pequeñas cosas Que hemos visto Y tal Que no están mal Aquí estamos viendo Que queda Dos Skin Elites Vaya Que faltan dos Elites Portal El Technical T-Server Que sale mañana Y no van a decir Cuando sale la temporada ¿Me lo estás diciendo en serio? Estamos en 2023 Estamos en el día 14 ¿Me estás diciendo de verdad Que no vas a decir Cuando sale la temporada? Pero que estamos ¿En 2018? Hostia puta Sí Pero yo creo De que Es igual Se sabe Siempre dan como un mes O cuatro semanas De pruebas Ya pero no Ya comienza mañana Así que yo creo que El parche O la temporada Si es que no se atrasan Va a comenzar el martes 13 Martes 13 de junio Estaría comenzando La nueva temporada De 3 Factor Fue Fue Cortito Pero encuentro De que Hay muchas cositas Que están Bastante interesantes Vamos a aprovechar De decir Cuáles son Como los cambios Dentro de los agentes Y el listado De personajes Que tienen Este dispositivo De bloqueo De observación Antes de eso Quiero comentar una cosa Que es importante Como bien habéis visto Los Technical T-Server Empiezan mañana Mañana Estaré en directo Probando todo Y supongo que Zina también Probando toda la temporada Ya que no he podido Probarla antes La probaremos mañana Y mañana Pues estaremos Pues jugando Con el nuevo personaje Y probando todo lo nuevo ¿Vale? Así que Pues eso Hasta aquí La revelación De la temporada Vamos a estar ahora Comentando más cosas En Youtube En Twitch Ya lo sabéis Me podéis seguir por ahí Y nada Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Porque esto se va a quedar En la revelación Resubida en el canal O sea así Y nos vemos En la próxima ¿Vale? Chao Chao Adiós